Música Mi nombre es Walter Granja, yo soy ingeniero naval y mecánico y bueno, desarrollo, soy de Trelew, nacido y criado, estudié en Buenos Aires y volví a elegir esta zona para trabajar y bueno, estoy muy contento, desarrollo mis actividades como ingeniero naval en la zona. Música Es uno de los seis proyectos que se eligieron dentro del Plan Patagonia, es el polo industrial naval. Es básicamente, es un emprendimiento que contendría las empresas que están trabajando en este momento en el quehacer naval, dándole respuesta justamente a necesidades de mantenimiento que tiene la flota marítima costera, la flota de altura, pesqueros grandes, de más de 30 metros de eslora, que hoy cuando tienen que hacer su salida de mantenimiento, no tienen posibilidades de respuesta en nuestra zona, en Chubut. Se tienen que ir al norte, tienen que ir a Buenos Aires, a Uruguay y bueno, en Santa Cruz tienen posibilidades de mantenimiento, pero en escala reducida. Estamos hablando de reparaciones, en principio, de qué tipo de motores, de casco, ¿qué tipo de servicio brindarían? Todo, reparaciones de casco, motores, reparaciones hidráulicas, eléctricas, es decir, el barco integralmente, se lo tiene que, cada tres años el barco tiene que salir a seco, recorrerlo en forma integral y bueno, habilitar nuevamente su condición de seguridad para navegar. Entonces, esa necesidad, hoy los barcos no tienen posibilidades de hacerlo acá. Argentina no es, en este momento, un país que tenga posibilidades, como tenía en la década del 60 y del 70, de construir embarcaciones, realmente las embarcaciones que se construyen son de pequeñas loras. Estos son barcos justamente grandes, barcos muy importantes, que no se construyen en Argentina y este podría ser un primer paso justamente para luego poder construir embarcaciones de este tipo, ¿sí? Es decir, pensar en un mantenimiento integral, en forma concentrada, en una zona que justamente es una zona que particularmente tiene un atractivo porque está cerca de todas las pesquerías que operan estos barcos, ¿no? Además de ser una zona de costa abrigada, Madryn tiene ventajas desde el punto de vista comparativo respecto de otras provincias y de otras localidades patagónicas porque, bueno, tiene muy buena respuesta en lo educativo, en lo logístico también, la presencia de dos aeropuertos que están muy cerca, servicios de transporte, bueno, hay muchas ventajas y, bueno, y después, mano de obra, que en su momento hizo Alvar y otras empresas muy importantes que requirieron emplear mano de obra de una calidad muy particular, de muy buena calidad, por supuesto, y muy asimilable al quehacer naval. ¿Dónde se habría emplazado? Contanos dónde es esto, dónde estamos y por qué acá. Sí, es cercano a lo que sería el viaducto del Storni, es al norte del viaducto del Storni, es una zona que, bueno, que tiene justamente unas características de una muy buena cota de agua, las amplitudes de marea que nosotros tenemos, también eso es una ventaja para la puesta de seco de la embarcación, y después la costa que estaría frente a lo que sería la zona de la rampa donde se sacarían las embarcaciones, es una zona baja, relativamente baja, comparativamente con el resto de la zona, y esto significa justamente unas ventajas desde el punto de vista del costo y de la inversión inicial de la obra. Tiene ventajas justamente que, bueno, la naturaleza va a ayudar para que el barco quede seco sin mucha necesidad de maniobra, ¿no? adicional, como sería, por ejemplo, la construcción de un dique seco, donde necesitas un sistema de bombeo para la puesta de seco. Acá el esfuerzo sería para traccionar el barco hasta la zona de trabajo, pero la puesta de seco sería en forma totalmente natural. ¿En qué consistiría el proyecto? ¿Qué es lo que tiene que construir acá? ¿Cuál sería la obra de infraestructura? La obra sería una rampa para el retiro de las embarcaciones, una zona de transferencia y después seis gradas de 80 metros de largo, es decir, que cada una de las gradas podría tener barcos de 80 metros de hasta 80 metros de eslora o múltiplos de ellos, es decir, barcos que tengan, por ejemplo, dos barcos de 40 metros de eslora. Esa sería la maniobra y, digamos, el servicio, uno de los servicios que ofrecería al polo naval es colocar los barcos en seco. Y después los mismos talleres que hoy están trabajando accederían al barco para darles los servicios que necesite en su momento. La idea es justamente que la administración sea una administración mixta, de la parte privada y una parte estatal, con una inversión inicial por parte del Estado justamente para facilitar el inicio de las obras. Pero la idea es que justamente que el proyecto brinde sus recursos como para poder crecer en forma totalmente autónoma. ¿Cuántos puestos de trabajo les parecen en principio? Calculamos aproximadamente 150 personas en forma directa que podría llegar a contener. Esto puede crecer, seguramente que va a crecer. Esto es en lo que se refiere al mantenimiento de la flota. El polo lo que está apuntando justamente es a responder a una necesidad de mantenimiento. Cuando se presentó a través de la Cámara Industrial que es la que está, digamos, apadrinando el proyecto se conversó con distintos sectores y sí, todos brindaron su apoyo al proyecto y dieron su visto bueno respecto de esta necesidad que tenemos. Es realmente un proyecto muy interesante para la ciudad de Puerto Madre. Yo soy optimista que el proyecto va a caminar muy bien, va a navegar muy bien, pero es difícil hablar de tiempo, o sea, hay que resolver cuestiones económicas y cuestiones técnicas para ser más precisos respecto de los tiempos. Todo lo que es la parte del frente del proyecto es toda un área pública de oficinas donde estaría justamente el contacto con el público y que estaría el control de acceso a lo que sería toda una zona de talleres. Esa zona de talleres es una zona donde van a estar justamente los prestadores y donde el polo brinda el servicio de todas las facilidades que requieren los talleres, en cuanto a coberturas de puente grúa, necesidad particular de gases y todo lo que se refiere a los insumos y también a todo el tema de control ambiental sería, digamos, tendría el beneficio de escala justamente porque sería un servicio que lo brindaría el mismo polo industrial. Pensamos en el tema del hecho de un predio cerrado con características, digamos, muy particulares y muy celosas en lo que significa el cuidado del medio ambiente, donde justamente la regulación y el hecho de estar al lado del patrimonio de la humanidad, Península Valdez, requiere controles adicionales y mucho más estrictos que un emprendimiento en otra zona. La cámara industrial creo que desde el primer momento se ha ocupado justamente de los costos diferenciales que tiene la PyME particularmente en nuestra zona que estamos en desventaja justamente con el norte y los impuestos y toda la presión impositiva que nosotros pagamos es exactamente la misma que en el norte. Un emprendimiento de estas características que estaría, digamos, grabado con las mismas condiciones que los emprendimientos que hay en Buenos Aires sería una desventaja. Emprendimientos de estas características en otros países van asociados a una zona franca y de grabaciones impositivas para que generen justamente un incentivo y que active toda la actividad. Y el efecto multiplicativo sobre la actividad económica de la industria naval en particular es similar al efecto multiplicativo que genera la construcción. Gracias por ver el video.